Proyecto AEP relacionado con el área de topografía, tecnología agroambiental segundo semestre de 2020, presentado Mauricio Fernando Ortizaria, elaborado por Joan Camilo Reyes Perdomo y Joan Estío Moreno Gómez. Objetivo general, presentar un proyecto como nota final de tercer corte de segundo semestre de TAGAN relacionado con el área de topografía. Objetivo específico, realizar el estudio de unas coordenadas en el área de Insacauca mediante la aplicación Google Earth Pro. Encontrar el perfil topográfico y ver que se reconoce en esta área como fincas cafeteras y rutas. Nosotros tomamos un perfil topográfico de la vereda de Siquiguanás hasta la vereda de Segovia en la localidad de Insacauca. La finca cafetera número uno se encuentra ubicada en el municipio de Insaca, vereda de Siquiguanás, a lo cual la hemos delimitado con ocho puntos para así poder sacar su perfil topográfico y su ruta. Aquí ya sacamos la ruta y su perfil topográfico y esta finca tiene una longitud de 0,35 kilómetros. Nuestra finca número dos tiene cuatro puntos las cuales la limitan y aquí hemos sacado su ruta y su perfil topográfico y tiene una longitud de 0,14 kilómetros. Nuestra finca número tres también tiene cuatro puntos que la limitan y su ruta y perfil topográfico lo podemos observar ahí y tiene una longitud de 0,27 kilómetros. Y nuestra última finca cafetera y nuestra finca cafetera número cuatro tiene siete puntos que la limitan y su perfil topográfico y su ruta lo podemos observar ahí y tiene una longitud de 0,79 kilómetros. Conclusión, para concluir la importancia de este proyecto fue en darnos a conocer e identificar por parte del programa Google Air Pro cómo reconocer mediante perfil topográfico zonas de cultivo y diferentes datos relacionados con el área en todo el mundo y por nuestra parte en la zona de Insacauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!